El presidente del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, señaló de falso que la Ley de Asentamientos Humanos, bautizada como la Ley Casitas, recién promulgada por el Legislativo, genere casas pequeñas. Dice que por el contrario ahora serán más amplias estas casas populares. Ser un hogar para las familias se ha convertido literalmente en verdaderos infiernos para las familias. Y las casas que hoy en día se venían construyendo con la anterior ley, pues eran casas reducidas, casas de entre 3.5, 4 metros, 4.5 metros de frente que compartían una misma pared que hacía prácticamente inviable que una familia de papá, mamá, uno o dos hijos pudieran tener un sano desarrollo al interior, es decir, vivían en condiciones de hacinamiento. Entonces por desconocimiento completo de la ley de quienes hoy la han señalado, que con ellos se van a construir casas más pequeñas, pues la realidad es todo lo contrario, se van a poder construir casas amplias, casas separadas, cuidando también algo que es muy importante, tenemos que lograr, hay que ser claros, que hoy ese trabajador va a poder accesar a un a una vivienda digna, una vivienda independiente de la casa de alado. Hoy no eran independientes, o sea, los dividía literalmente un bloco. Añadió que la mayoría de los quintanarroenses tienen acceso con sus créditos del Infonavid y demás a este tipo de viviendas populares, pues los créditos generalmente no alcanzan para residencias. Dijo que mientras más amplia se pretenda una vivienda, es que su nivel sube y ya no es popular y pasa a ser evidentemente una casa residencial. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision con Pablo Hernández.